Acuerdo 1 de 2017. Comisión Técnica para el Seguimiento al Proceso de Diseño, Implementación, Ejecución y Cumplimiento de la Reglamentación sobre el Uso Médico y Científico del Cannabis. Por la cual se adopta el Reglamento de Operación de la Comisión Técnica para el Seguimiento al Proceso de Diseño, Implementación, Ejecución y Cumplimiento de la Reglamentación sobre el Uso Médico y Científico del Cannabis. La Comisión Técnica, en ejercicio de las competencias asignadas en la Ley 1787 de 2016, considerando Que el artículo 17 de la Ley 1787 de 2016 creó una comisión técnica encargada de hacer seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de la Reglamentación sobre el Uso Médico y Científico del Cannabis. Que en aras de garantizar el adecuado funcionamiento de la Comisión Técnica, se hace necesario adoptar el Reglamento de Operación aprobado por la Comisión, según acta suscrita con fecha 9 de febrero de 2017. Acuerda. Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo adopta el Reglamento de Operación de la Comisión Técnica encargada de hacer el seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de la Reglamentación sobre el Uso Médico y Científico del Cannabis. Ir al inicio. Artículo 2o. Integración. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1787 de 2016 la Comisión Técnica estará integrada por 1. El Ministro de Salud y Protección Social, o su delegado, quien lo presidirá. 2. El Ministro de Justicia y del Derecho, o su delegado. 3. El Ministro de Educación Nacional, o su delegado. 4. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado. 5. El Superintendente Nacional de Salud, o su delegado. 6. El Director del Instituto Nacional de Salud, o su delegado. 7. El Director del INVIMA, o su delegado. 8. Un Representante de las Facultades de las Ciencias de la Salud, con experiencia en investigaciones relacionadas con el uso médico del cannabis. Ir al inicio. Artículo 3o. Funciones de la Comisión. La Comisión Técnica tendrá las siguientes funciones. 1. Hará seguimiento para que la regulación técnica cumpla el mandato establecido en la Ley 1787 de 2016, sin perjuicio de lo que sea competencia de cada uno de los ministerios. 2. Vigilará que la expedición de la regulación técnica se ajuste a los plazos y objetivos establecidos en la misma. 3. Formulará recomendaciones, que aunque no son de carácter vinculante, deberán motivarse en caso de ser desestimadas. 4. Definirá el mecanismo y aprobará el contenido del informe al Congreso de la República que establece la Ley 1787 de 2016. 5. Definirá de manera conjunta las iniciativas que serán llevadas a cabo para cumplir con lo establecido en el artículo 3o. Parágrafo 3o de la Ley 1787 de 2016. 6. Las demás que le sean asignadas. Ir al inicio. Artículo 4o. Delegaciones e invitados. Los miembros titulares de la Comisión Técnica que tengan facultad para designar los delegados, comunicarán al Secretario de la Comisión Técnica el nombre del delegado que lo reemplazará en forma permanente o temporal. Teniendo en cuenta el artículo 75 de la Ley 489 de 1998, las delegaciones requerirán de acto administrativo formal, escrito, donde expresamente se señala la delegación. Los delegados tendrán voz y voto, de conformidad con la facultad delegada. En caso de estar presente en la misma sesión el miembro principal, se entiende reasumida la delegación. A las sesiones de la Comisión Técnica se podrá, a instancia del Presidente o de algún otro miembro, invitar a otros servidores públicos o particulares que de acuerdo con la temática que se discutirá se requiera su presencia. Los invitados participarán con voz pero sin voto. Ir al inicio Artículo 5 Presidente y Secretario La Comisión Técnica será presidida por el Ministro de Salud y Protección Social o su delegado, según lo señalado en el artículo 17 de la Ley 1787 de 2016. La Secretaría Técnica de la Comisión será ejercida por el Director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. Ir al inicio Artículo 6 Funciones de la Presidencia El Presidente de la Comisión Técnica tendrá las siguientes funciones. 1. Convocar a las sesiones a los integrantes de la Comisión Técnica. 2. Instalar y moderar las sesiones de la Comisión Técnica. 3. Someter a consideración y votación los asuntos de orden del día a los integrantes de la Comisión Técnica. 4. Suscribir las actas de la Comisión Técnica. 5. Las demás que se determinen por la ley y la Comisión Técnica. 5. Ir al inicio Artículo 7o. Funciones de la Secretaría. El Secretario de la Comisión Técnica tendrá las siguientes funciones. 1. Convocar a los miembros de la Comisión Técnica por cualquier medio físico o electrónico, mediante comunicación que indique el día, la hora, el lugar, el objeto de la sesión y el orden del día. 2. Verificar la asistencia de los miembros a las sesiones. 3. Coordinar las actividades de apoyo necesarias para realizar las sesiones. 4. Remitir los documentos o porte de los asuntos a tratar. 5. Elaborar las actas de cada sesión para la aprobación de sus miembros. 6. Administrar, archivar y custodiar la información, documentos y actas de las sesiones. 7. Elaborar, para la respectiva aprobación, el informe anual que se debe presentar al Congreso de la República sobre los avances de la materia, de acuerdo con el parágrafo del artículo 17 de la ley 1787 de 2016. 8. Las demás que le sean asignadas al interior de la Comisión Técnica o que sean necesarias para su adecuado funcionamiento. Ir al inicio Artículo 8 o. Sesiones. 8. De conformidad con el parágrafo del artículo 17 de la ley 1787 de 2016, la Comisión Técnica deberá reunirse por lo menos una vez cada tres, tres, meses durante los dos primeros años. 9. Cumplido este término la Comisión Técnica deberá reunirse por lo menos una vez cada seis meses. 10. A solicitud del Presidente de la Comisión Técnica se podrá sesionar de forma extraordinaria en cualquier tiempo y cuando las circunstancias así lo determinen. 11. A consideración del Presidente se podrá celebrar las reuniones ordinarias o extraordinarias en forma no presencial. Ir al inicio Artículo 9 o. Cuórum y decisiones. La Comisión Técnica podrá sesionar y deliberar con la presencia de al menos cinco, cinco, de sus ocho, ocho, miembros. Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes. En caso de empate, se someterá el asunto a una nueva votación, o a las que sean necesarias hasta cuando el asunto quede decidido. Ir al inicio Artículo 10. Actas. Las actuaciones surtidas por la Comisión se consignarán en actas que serán suscritas por el Presidente y el Secretario Técnico.